¡Ok, una más! ¡Ok, una más! Me vas a asesinar Y pensar que tú no eras así Así, así, jiji Así, jiji ¡Tú y yo! Y pensar que no puedo dormir Y tú dices que ya no te cito más Y pensar que tú no eras así Así, así, jiji Así, jiji ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Chau! 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 Gracias.